Shalom. Acabamos de grabar un audio hablando sobre la idea de que existen mansiones en Rastafari. Y como finalizamos con unas palabras por el sentido, algo por el sentido diciendo que esta idea de que existen mansiones en Rastafari, la mera verdad que nomás es una excusa para cada quien hacer lo que quiera. O sea, en la casa de mi Padre, en la casa de mi Padre, una casa, hay muchas moradas, hay mucho espacio, mucho lugar. Voy, pues, a preparar para vosotros lugar. Jesús Cristo prepara un lugar, nos acomoda un lugar, nos asegura un lugar en la casa de nuestro Padre. En esa casa, en esa sola casa, es una. Hay mucho lugar, mucho espacio, muchas moradas, muchos cuartos, podríamos decir. Así es de que esta idea de que hay muchas mansiones, yo en lo personal no encuentro nada para sostener eso. Hemos ido en un poco de detalle acerca de cómo es que surgió esta idea de que existen mansiones. Es una mala traducción. En el español, la traducción es más correcta, es muy clara. En la casa de mi Padre, hay muchas moradas. No tiene nada que ver con diferentes mansiones, solamente hay una casa. Y en esa casa hay mucho espacio. Jesús Cristo es quien va a preparar lugar, asegurarnos un lugar, un espacio en esa casa. Eso es todo lo que, bueno, eso es lo que la escritura debe transmitir. Sin embargo, en el inglés, la traducción ha causado que nos atengamos a este error y de cuál manera hacer excusas para cada quien hacer lo que todos quieran hacer. Cuando la verdad es contraria a esta falsa idea. La casa de nuestro Padre es una. Hay muchas moradas dentro de ella. Jesús Cristo va, pues, a preparar lugar para nosotros. Así es de que Rastafari debe ser una mente, un corazón, un alma. Pensando lo mismo, recibiendo lo mismo, que somos guiados por lo mismo. En la Biblia, por mi parte, mi gloria es en la Biblia, dice Jalil Salasi I. Entonces, en la Biblia es esa medida a la cual nos alineamos como Rastafari. En la Biblia nos llegamos a un de acuerdo. Esta es la gloria de su majestad imperial, la Biblia. Y la Biblia guarda la gloria en la palabra. Y la gloria de la palabra es la palabra manifestada en la carne, en Jesús Cristo. Y Jesús Cristo es la palabra por completo, del principio al final. He aquí que el volumen del libro es escrito de mí. Así es de que no hay rebajando nuestra gloria o partiendo nuestra gloria en pedazos. Recibimos la gloria de su majestad imperial, Jalil Salasi I, por completo. Su gloria es la Biblia. La Biblia nos entrega la palabra. La palabra ha sido manifestada en la carne, en Jesús Cristo. Y no puede ser dividida en porciones. La debemos recibir por completo. Así es de que, esta idea de mansiones es una equivocación. Hay que seguir adelante en el Espíritu y hacer las correcciones. Es muy sencillo, pero se requiere un corazón ligero. Un corazón que no se oponga. Que no sea lleno de orgullo. Queriendo reemplazar los mandamientos de Dios con costumbres y tradiciones de los ancianos. Que no sea así. No hay necesidad de caer en error. Señor, recordemos que la primera generación no entró a la tierra prometida. Dos sobrevivieron. De todos. Bueno, no solamente dos. Vean, Moisés. No, disculpa. No, no, no. Dos sobrevivieron. Todos los demás murieron. Incluso Moisés y Aarón. Todos murieron. Solamente dos de la primera generación entraron. Caleb y Joshua. Así es de que hay, en sí, en eso hay algo de gran importancia a reconocer. Que la primera generación, ninguno entró más que Joshua y Caleb. Ahora, casi nos desviamos un poco. Pero, fuimos capaces de mantenernos en el tema. Así es de que lo que olvidamos presentar o incluir en el tema de las mansiones de Rastafari. Es algo de gran significancia. Por cual razón lo vamos a hacer ahorita. El monte de transfiguración. Y para no irnos en tanto detalle. Esto sucede. Están en el monte. Y de hecho, Pedro y los que están presentes están dormidos. Así es de que hay que no quedarnos dormidos. Mientras dormía Samson, Delilah le cortó el cabello. Y perdió su fuerza. Así es de que hay que estar despiertos. Ahora, acerca de la transfiguración de Jesús Cristo. Cuando ven, nos vamos a enfocar en Pedro. Cuando es transfigurado Jesús Cristo en el monte. Aparece al lado de él Moisés y Elijah. Y para agregar un poco de contexto a esto. Elijah puede representar los profetas. Y Moisés la ley. Y en el centro de ellos dos. Es Jesús Cristo transfigurado. En su claridad. O sea, en su verdadera forma. Expresando la gloria. Entonces encontramos que junto a él es la ley y los profetas. Y ellos dos, el volumen, el completo libro, habla de él. Lo refleja a él. Ellos expresando la gloria que vieron en Jesús Cristo. Que es el centro. Así es de que el, he aquí que del principio al final, el volumen del libro es escrito de mí. El Moisés escribió de Jesús Cristo. Los profetas hablaron de Jesús Cristo. Y entonces Pedro dice algo muy curioso. Señor, está bien que estemos nosotros aquí. Hagamos, construyamos un tabernáculo. Para Moisés, para ti y para Elijah. O podemos decir, y construyamos un templo para Moisés, Elijah y tú. Y de hecho nos atraemos a decir, O Señor, hay que construir una mansión para Moisés, una mansión para ti, para Jesús Cristo y una mansión para Elijah. Esto es un error. ¿Qué sucede? Una nube se pone sobre Pedro y sale una voz del cielo. Y dice, este es mi hijo, en el quien estoy muy satisfecho. Escúchenlo a él. Y cuando voltean a ver de nuevo, no aparece nadie al lado de Jesús Cristo. Él es el hijo, en quien el Padre está muy satisfecho. Escuchemos a él.